Me ha gustado mucho tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Perdona, Esther. Eres tú la que ha hecho la pregunta, Esther. Yo digo, el dinero de la charity para las personas. Y el dinero institucional para la institución. Lo dejo ahí en el aire y empiezo. Soy Dani Irado, vengo con una doble faz. Por un lado del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que estaréis hartos de escuchar y hartos de escuchar durante toda esta charla. Y por otra parte de Ciencia en el Bar. Ciencia en el Bar no es un colectivo de divulgación científica. Es un colectivo de borrachos, drogadictos y acusados de un muy profundo tabaquismo. Que aprovechamos lo único que sabemos hacer, que es hablar de ciencia en los bares. Y que hacemos normalmente con los amigos que nos preguntan a las 3 de la mañana en la escanería del ruido rosa. Acerca de que son los agujeros negros, pero ahora cobrando. Y de eso va. Hay que cobrar dinero por la divulgación. Y mucho. Esa entrevista a Mick Jagger en el año 72, cuando tenía 19 años, en la que le preguntan si se ve haciendo lo mismo con 60 y él dice que sí, que muy fácilmente, me hizo pensar un montón. Ahora tiene 80 y acaban de sacar disco. Ningún proyecto de divulgación científica dura tanto. La mayoría duran una repetición o lo que dura el proyecto FECIT. La mayor parte de los proyectos de divulgación son así. Hay algunos que están asociados a proyectos europeos, donde sí se contempla muy explícitamente la divulgación, comunicación, outreach, como lo queráis llamar, EPO, ¿no? Se pone muchos nombres, da igual. Cuatro años a los que puede estar haciendo eso y luego muere. ¿Puede haber una banda de divulgación que dure 60 años? No, no puede. La demostración es que no la hay. ¿Por qué? Y he intentado preguntarme esto porque para mí la divulgación científica ha sido un negocio. Ha sido una forma de sobrevivir cuando no tenía otro trabajo o cuando mi trabajo era discontinuo. Tienes que siempre buscar una intersección entre lo que sabes hacer, lo que la gente necesita y aquello por lo que se puede conseguir dinero. Y me parece muy importante que nos planteemos el modelo económico de divulgación científica por dos motivos. Uno, la dignidad y la supervivencia de las personas que lo hacen. Y otro, por la supervivencia de los proyectos. Si vamos a hacer una divulgación científica que tiene que durar 50 años, tienes que buscar un modelo económico que sea sostenible. Eso es lo que vengo a no discutir y a dar ningún lema ni ninguna tesis acerca del tema, sino que lo que quiero es plantear posibilidades. Ahí tenéis a la banda Oasis. La banda Oasis, cuando dieron el último concierto, que ha sido el concierto más multitudinario de la historia, incluyendo los Beatles, lo que ocurrió fue que un periodista se le acercó, bastante bravucón, al Noel Gallagher y ellos eran más bravucones que nadie, por supuesto, y le dijo, para intentar ganar la atención entre el resto de compañeros periodistas que había alrededor, ¿cuánto dinero tienes? Y entonces Noel Gallagher apartó a todos los periodistas a manotazos, lo cogió del cuello y le dijo, ahora mismo 42 millones de libras en el banco y dentro de una hora, 43. Nunca haría eso un divulgador científico. Una persona que haga divulgación científica nunca tendría 42 millones de nada. Pero tampoco tendría la actitud de hacer eso. Y es bastante importante. Aquí tenemos algunas de las personas que más admiro en divulgación científica en la ciudad de Granada. Muchos venís de, casi todos venís de fuera de Granada y no conoceréis muchos de ellos, pero habéis escuchado algunos de ellos aquí. Son personas valiosísimas que hacen un trabajo enorme. En algunos casos ese trabajo no está contenido en su contrato. Es un trabajo que hacen sumando a sus 40 horas de trabajo semanales, que lo hacen por las noches, que lo hacen los fines de semana y que lo hacen con una calidad tan enorme que es una calidad innovadora, que luego es inspiradora para el resto de personas que quizás sí profesionalmente puedan dedicarse a eso. Esos tendrían que ser los profesionales. Hay que ganar dinero. No digo que vayamos a ser oasis. Pero así están separados, por cierto. Tampoco duraron tanto. Pero tienen 43 millones de libras en el banco y no hay nadie en este edificio que tenga 43 millones de libras en el banco. Estoy bastante seguro de eso. Que sepamos, que sepamos. Tengo un amigo que aparte de músico, es una persona de un humor alucinante y muy creativo, que un día me dijo una cosa que me hizo pensar un montón. ¿Por qué dura una banda de rock? Bueno, os cuento todo esto de la música porque yo vivo en una bisagra entre la música y la ciencia y eso me ha hecho estimularme de los dos lados y crear una sinergia entre las dos partes que rebota como un fotomultiplicador en el que la señal va tendiendo hacia el infinito en una resonancia constructiva. O yo qué sé. Entonces, en oasis se dan tres condiciones. Voy a modificar un poco la teoría de mi amigo. Música, reconocimiento y dinero. Él decía música, amistad y dinero. Tienen que darse dos de las tres. Evidentemente, en el Rolling Stone ya no se da la amistad, pero se da la música y el dinerito cae como si fuera un canal de Only Fans. Pero creo que en general es así. Y sobre todo comparándolo con la divulgación científica. Música, reconocimiento y dinero. ¿Por qué se hace divulgación? Por la ciencia, por supuesto. Por el reconocimiento, por supuesto. Solo tenéis que ver los corrillos de tuiteros diciendo uno a otro que bueno eres, que bueno eres, pero ¿dónde está la gente? Eso es vosotros mismos, os lamendo el culo. Y el dinero, cero dinero, cero dinero. Eso no funciona, es una mierda. ¿Vale? La subestructura económica es la base para una estructura social superyacente en la que se posa luego un motivo suprayacente que es el motivo espiritual afectivo o como debería llamarlo motivador político que luego sirve a través de una retroalimentación por la base para hacer circular la idea en forma de dinero que se conviertan en cosas, que se conviertan en ideas y vuelta a empezar. O yo que sé. Tenemos que resolver eso de alguna manera. Eso no funciona bien. Bueno, voy a poner un ejemplo. Vale. Granada-San tiene 25.000 personas todos los años y se paga una entrada. Y en la noche de los investigadores no se paga entrada. Hay libertad artística y científica. Los músicos cobran y los científicos no. El público paga y el público no paga. En este otro caso. Se sostiene el tiempo por motivos absolutamente comerciales y se sostiene el tiempo, perdón, con dinero público, no sin dinero público, lo he puesto mal. Hay algunas diferencias. Y esas diferencias son las que quiero destacar. Creo que los científicos deberían cobrar. Creo que el público debería pagar. ¿Y por qué hay esta diferencia? Pues está en el último punto. Los festivales son eventos de música para gente a la que no le gusta la música. Van a divertirse. Los eventos de divulgación científica son para gente a la que le gusta la ciencia. Creo que ahí está el kit de la cuestión. No hagáis ciencia. Gracias. La ciencia no le importa a nadie. Es importante divulgar para quienes todavía no saben que les gusta la ciencia. Hacer una cosa divertida. Y si por casualidad ocurre que alguien aprende algo, será un favorable accidente. De esa forma, vosotros podréis ganar dinero. Ellos estarán gastando dinero. La gente gasta dinero lo que les gusta. La gente gasta muchísimo dinero en la cocaína. Y la cocaína es algo que te engancha, que es tan divertida. Vale, pues es lo mismo, pero llevado al mundo de la ciencia. Tienen el momento eureka de descubrimiento que produce una retroalimentación en tu circuito del deseo. Y al final tu núcleo acumbes, dice, esto está de puta madre. Pero tienes que vivirlo. No le ofrezca ciencia, porque todavía no les gusta. Ofrece a la diversión. La cocaína en sí no vale nada. La música en sí no vale nada. El festival vale. La fiesta vale. Convertámoslo en una fiesta. El objetivo último de la divulgación no es la ciencia. Es la diversión. El objetivo último es la diversión. En la investigación tampoco es la ciencia. Es divertirte tú y luego si acaso descubres los antibióticos, ese corolario que nos llevamos. Y así funciona mucho mejor, porque por el otro método eres capaz de cubrir los objetivos del proyecto. Pero mediante este método eres capaz de superarlos. Porque no estás mirando los objetivos. Y estás creando nuevas formas de investigación. Y nuevas formas de comunicación que no se te habían ocurrido en el momento en que tengas que cubrir un expediente. Venid solo a divertiros. ¿Eso puede ser? Claro. ¿Qué os creáis? Que somos súper importantes. No valemos nada. Somos una especie muy pequeñita que solamente recibe la satisfacción cuando se divierte. ¿Cuánto tengo que cobrar? Esto es un ejemplo. Cobran. Un poco. Si quieres reservar una parte de los asientos, hay 5 euros. Y la gente lo paga. Y se llena. Mira. Se puede cobrar. Se debe cobrar. Debéis cobrar. ¿Cuánto pido? Una cantidad tal que si os dicen que no, guay, porque ese tiempo lo tenéis para otra cosa. Y si os dicen que sí, guay, porque es un montón de pasta. ¿Y qué pasa si lo hago gratis? Que revienta del mercado. Y que fastidia a los compañeros. Jugamos con el valor de cambio de la dignidad. Es vuestra dignidad y la calidad y permanencia de los proyectos en los que estáis participando. ¿Cómo lo hago para cobrar? Muchos de los que están aquí, la última transparencia. Estáis funcionando como contratados fijos a algunos funcionarios. Vete a saber en el centro de investigación o en la empresa o lo que queráis. Bueno, tenéis que mirar la compatibilidad con vuestro contrato. La compatibilidad con mi contrato en el CSI es que tengo 80 horas al año para que me contraten en otra cosa. Pues lo hago. Lo segundo es como una charla. Y os viene con un 15% de retención del IRPF. Y lo tercero es que os deis de alta en el IVA. De esa manera tenéis que hacer una declaración trimestral del IVA. Un alta en el 0,37. Una declaración trimestral de 3,03. Una declaración anual en el 3,90. Y si además no es solamente una cosa accidental, sino vuestra forma principal. O superáis el sueldo mínimo interprofesional, tenéis que daros de alta de autónomo. Gracias.